No estamos solos Muy buenas noches Perú, soy Anthony Choy y este es tu programa No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú Ya saben, este programa que trata sobre la investigación de fenómenos paranormales El tema de los fantasmas, diferentes misterios El fenómeno ovni, criaturas mitológicas, apariciones, lugares encantados Y miles y miles de historias que viven en la idiosincrasia de los peruanos Creas o no creas, no estamos solos, te invita a abrir tu mente Y si no crees, al menos dudar de todas las posibilidades que existen Muy buenas noches, mis queridos legionarios NES, N-E-S, no estamos solos Bienvenidos sean a mi programa, no estamos solos Que saben, se transmite todos los sábados y domingos Desde las 9 de la noche hasta las 12 de la medianoche O sea, 3 horas el sábado, 3 horas el domingo En el cual acompañamos a la familia peruana En estas noches de pandemia, brindándoles entretenimiento, información Y como no, esta aventura de incursionar en el mundo de los misterios Así que esta noche, queridos amigos, quiero anunciarles Tenemos un tema muy interesante a partir de las 10 de la noche Qué duda cabe que en los últimos tiempos Las tecnologías de comunicación han implementado Que nos podamos, cómo no, comunicarnos mejor Las redes sociales El Facebook, el Twitter, el Instagram, el Telegram Inclusive las llamadas telefónicas Todo eso constituye una red de intercambio De comunicación, de información, de afectos A nivel mundial Pero qué pasa, queridos amigos Cuando de repente Una noche recibimos un Twitter De alguien que ha fallecido Bueno, probablemente sea una broma Hoy casos en los cuales una llamada telefónica Un mensaje de audio en el WhatsApp En el que invariablemente reconocemos A alguien que ya ha fallecido Esta noche vamos a tratar el tema Llamadas y mensajes del más allá En el cual tendremos casos De personas que van a contarnos Simplemente van a transmitirnos su experiencia Estas personas comunes y corrientes No es que crean en algo Especialmente O practican un tipo de No sé Creencia Secta Religión en particular No, no, no Simplemente son personas Comunas y corrientes Que están viviendo su vida De lo más normal Y de repente Tienen estas experiencias Que pueden ser francamente Aterradoras De papás y mamás que han fallecido De familiares, de amigos Que de repente Se comunican con nosotros Pero eso Lógicamente Queridos amigos Quienes me escuchan Y son escépticos Pueden pensar Que eso no puede ser Porque se afirma muchas veces Que cuando uno muere Se disuelve en la nada Toda nuestra personalidad Desaparece Simplemente Lo que creemos Es el espíritu Y la mente Son reacciones químicas Del cerebro Nuestra identidad Nuestro pensamiento Nuestro recuerdo Aparentemente Todo se va con la muerte O no Hay algún tipo De repente De sobrevivencia Más allá de la muerte Que yo sigo siendo Quien soy Y ustedes que me siguen Sigue siendo Lo que son Más allá del fallecimiento De que hay algo Que existe Y que es inmortal Que es nuestro espíritu Y si esto es así Es que en el más allá Hay otro tipo de vida Una vida diferente Pero que seguimos Entre comillas Vivos Seguimos conectados A nuestros seres queridos Y este afán De comunicación Podemos O pueden utilizar Ellos Los medios Modernos De comunicación Como un whatsapp Como una Una comunicación En el facebook Un audio Que se introduce En el En el En el En el Twitter Una whatsapp Una llamada Telefónica ¿Es eso posible? Si no existe En vida Más allá de la muerte Si todo se pierde En la nada Entonces ¿Quiénes están Comunicando con nosotros? ¿O es que seguimos Siendo vivos Después de la muerte Pero de otra forma? Esta noche Como vuelvo a repetir Vamos a tener estos casos Muy interesantes Para ustedes Queridos amigos Cuando tratemos A partir de las 10 de la noche Llamadas Desde el más allá En este momento Quiero saludar A toda mi gente Que me escucha A nivel nacional En diferentes partes Del Perú Y empezamos Para saludar A las regiones Saludamos A nuestros queridos amigos De Chiquitayos Chiclayo en el 96.7 FM 96.7 FM Un saludo para todos Nuestros amigos De la capital De la amistad Chiclayo 96.7 FM Uy muy bien Muy bien amigos Bueno En este viaje imaginario Nos tratamos ahora Hacia el sur del Perú Arequipa La novia dorada Arequipa en el 102.3 FM 102.3 FM Saludamos a todos aquellos Que nos están escuchando ¿No es cierto? A través de rpp.pe Slash audio en vivo O a través de la frecuencia En Arequipa 102.3 FM Un saludo Para todos mis queridos amigos Arequipeños Aquellos que me escuchan En las comunidades cercanas Al parque Lambramani Aquellos que me escuchan En la plaza de armas Al costado del Tuturutu Arequipa 102.3 FM Muy bien Y ahora Le toca el turno A la selva peruana Saludamos A la capital De la Amazonía Nada más y nada menos Que a Iquitos Anaconda Iquitos en el 98.9 FM 98.9 FM Un saludo muy afectuoso A todos nuestros amigos Que nos escuchan En diferentes partes De la selva peruana De la selva alta De la selva baja Del Rupa Rupa De Omagua Un fuerte abrazo De su amigo Anthony Choy Aquí de Del No Estamos solos Iquitos en el 98.9 FM Muy bien amigos Y ya saben En esta primera hora Lo que vamos a hacer En este momento Es abrir Nuestros teléfonos Para que ustedes Empiecen a llamarnos Y a contarnos Sus encuentros Con lo desconocido Llámenos al 01212 41-00 01212 41-00 01212 7165 01212 7165 Nuestra línea gratuita Para las regiones 0800-131-40 0800-131-40 Para que nos cuenten Aquella anécdota Sobre lo paranormal Aquellos relatos Sobre el fenómeno OVNI O de repente Tienen alguna historia Con respecto al tema De esta noche Recibieron una llamada Un twitter Un whatsapp Del más allá Ya saben También nos pueden Escribir al whatsapp 971-416-862 Que es el whatsapp De no estamos solos Y nos pueden escribir Al facebook De nuestro programa No estamos solos RPP No estamos solos RPP Llamada del más allá Es el tema Que esta noche Vamos a tratar Vamos a hacer la pausa En estos momentos Giros amigos Y de esta manera empieza No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Pausa Regresamos No estamos solos Este es tu programa No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Bueno la alegría De empezar Otro capítulo De nuestro programa La alegría De conectarnos Con todos y cada uno De ustedes Queridos amigos Que me escuchan A nivel nacional Que me escuchan Más allá de Lima Más allá del Perú O quien sabe Más allá de las estrellas La alegría De esta comunicación Comunión Que tenemos Todos los fines de semana Con ustedes Y en los cuales Compartimos historias Escuchamos juntos Aprendemos juntos Nos emocionamos juntos Un saludo Para toda la gente De Chimbote Que siempre nos escribe Al Facebook Y al Whatsapp Para normal Un saludo Para todos mis amigos Del Nuevo Chimbote De Isla Blanca De todos los barrios De Chimbote Un fuerte abrazo De su amigo Anthony Choi Y bien Queridos amigos A continuación Quiero decirles De que Ustedes pueden Enviarnos Sus audios También O escribirnos Al Whatsapp Del programa Que es del 971-416-862 Lo repetimos 971-416-862 Que es el Whatsapp Del programa Y también Al Facebook No estamos solos RPP Lo repetimos A nuestro Facebook No estamos solos RPP Y de esta manera Nos ha llegado Un audio Muy interesante Amigos Del reporte De un avistamiento OVNI Nada más y nada menos Que la incontrastable Huancayo Vamos a escuchar El audio Que nos envía Nuestro oyente Mayela De Huancayo Adelante por favor Buenas noches Soy Mayela De Huancayo Quería contarles Un hecho Que pasó Este 15 de junio A las 6 de la tarde Estaba yo Por el patio trasero De mi casa Y de pronto Se me ocurrió Dar Mirar hacia el cielo Ya estaba Oscureciendo Y me di cuenta Que había Un Una especie De círculo Flotante Pero No estaba Suspendido En el aire Se estaba moviendo Lo curioso Es que no Iba hacia abajo Como una estrella fugaz Quizá Iba de En forma horizontal De este A oeste Bueno Lo vi un momento Porque ya se cruzó Con unas casas Y quizás No le tomé importancia Pero luego Pasó unos segundos Dije A ver si puedo grabar Me fui Hacia adelante Hacia casi La puerta de mi casa A ver si podía Alcanzar A verlo Otra vez Y lo grabé Con mi celular Que bueno Este Es un Samsung Galaxy A71 Le hice el zoom Al máximo Lo más que dio La cámara Y logré Alcanzar Al objeto Que en un momento En el cordel De una casa Contigua En vez de seguir Horizontalmente Retrocedió Y luego siguió Su camino Y bajó Se perdió Por la azotea Este La Se vio Desde donde grabé Era un primer piso Hasta el tercer piso Que se encontraba Esa azotea De esa casa Ahí desapareció El objeto Bueno Ya Ya no lo volví a ver Eso es todo Bien Muy bien Y quiero agradecer Justamente A Nuestra oyente Mayela Que nos ha enviado Este video En este momento Lo estamos viendo Por primera vez Vamos a tratar De ampliarlo Si es cierto Se ve como una especie De una azotea ¿No es cierto? Y de repente Se ve una Una esfera Blanca ¿No es cierto? Que está ahí Y Y se mueve De una manera errática Mayela Mira Yo estoy tratando De interpretar O tratar de explicar Esto Esto que estoy viendo Este Un poco Para nuestros Ollentes Que nos Siguen A A nivel Nacional Estoy viendo Acá el video Ella ha grabado Parece que es un celular ¿No es cierto? Se ve una especie Una esfera O un objeto Blanco Que va lentamente Avanzando de izquierda A derecha Va descendiendo Pero Lamentablemente Sale fuera De la filmación Pero Si pues Sigue bajando Lentamente Esto había de día Esto debe ser ¿A qué horas? Será pues como Cinco de la tarde ¿No es cierto? ¿Qué podría ser? Me falta información Para poder dilucidar Qué es lo que se podría hacer Hay un objeto Blanque Blanquecino Cinco de la tarde Que aparece Grabado por Mayela de Chimbote Digamos Donde termina Los techos de las casas Se mueve de izquierda A derecha Se mueve muy lentamente Está como bajando Pero luego Avanza Retrocede Digamos Lo único que podría hacer Mi querida Mayela Es un dron Un drone ¿No? Que está siendo manipulado Pero Más allá de eso La verdad Siempre queda en la duda Vamos a tratar de comunicarnos Con ella Para entender Y vamos a subir Este video En el Facebook De nuestro programa Así que pueden ver el video En el Facebook De No estamos solos Para que ustedes también Puedan sacar Sus propias conclusiones Y con gusto Leer sus comentarios En nuestro Facebook De De No estamos solos RPP No estamos solos RPP Y reiteramos nuestro saludo A nuestros amigos de Chimbote Que nos escuchan En el 95.5 FM 95.5 FM Y en el 950 AM Un abrazo Amigos chimbotanos Bien Vamos a recibir una llamada Esta llamada viene De San Miguel Estamos con Antonio Hola Antonio ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo está doctor? Qué gusto saludarlo La verdad que Sin querer queriendo Hoy día Entró me conversa Y bueno Sí pues también Entre comillas Quería sacarme un poquito Como se dice El clavo de esta historia Bueno un poco traje Que me tocó vivir Hace unos años Yo creo mucho En este tema Paranormal Esto debe haber sido Hace unos 4 o 5 años En San Isidro Estoy viviendo Hace unos 4 o 5 años En la casa De un amigo Que me hospedó Un tiempo Y que Y que yo le llamo Y decía a mis amigos Cuando algunos Me iban a visitar Alguna vez Que estaba en la casa Del diablo ¿No? ¿Por qué? La casa del diablo ¡Wow! La casa del diablo ¡Fuerte! Sí es fuerte Él se parecía además Haciendo Lo he soñado Mi amigo en su momento Y de manera casi Histriónica Uno a veces Se imagina al diablo De rulos Meos Los oscuros A castaños Con cachos Bigotes Pansón Con cola Y chueco ¿No? Patachueca Claro ¿Hacía de tu amigo? Mi amigo Sin la cola Y sin los cachos Era así ¿Qué era? ¿Pansón y patichueco? Era un poco patichueco Para adentro De rulos Los ojos Los ojos muy bonitos Los ojos verdes Azules Era papá inglés Mamá italiana Familia Tenía buen corte Era de Santa María Era de buena familia Pero con la vida Cambió Y se volvió así Un poco Pansón Por la bebida Y alguna vez Lo vi en ropa interior Porque era medio orate A veces oratizaba Por el trago Y en fin Y varias veces Se me apareció En mi puerta En mi cuarto Con calzoncillos Solamente Y se los juro Que le ponía los cachos Y los rabos Y era el diablo Igualito Y él Yo tal cual Qué miedo Yo solamente lo decía Yo también Tenía un par de amigos Más que compartíamos En la casa Y coincidíamos en eso Figurativamente Tenía un aspecto Tenía un aspecto Antonio Un aspecto Mefistofélico Sí Era medio así A veces tenía una risa Mea maquiavénica No era malo En el poderoso Al humano Y yo lo quería Nos llegamos a ser Bastante Pero desafortunadamente Por cosas de la vida Él tenía algunos Vicios interiores Como la codicia Algunas cosas Muy oscuras Que de repente Su formación Su papá No lo sé Yo viví buen tiempo Dos o tres años No calqué totalmente Porque él se volvió Sí a veces Tantia bajos instintos Pero era así Pero yo creo también Que en el fondo Su alma Su alma era noble Pero bueno Esto más allá Del aspecto El aspecto Diabólico De tu amigo ¿Ocurrió algo Más allá de eso? Obviamente Claro que sí Que sucede Por un tema Por un tuito Bueno Voy a tratar de hacer corta Esta historia Porque la realidad es un poquito larga Un amigo que bueno Por cosas de la vida Ya también está en otro lado Un chico muy alto De familia Un día que me fue a visitar Yo vivía en el tiempo Cerca de Aramburú Con Petitoar Cerca del hospital de la FAP Ok Y él venía a visitarme De más allá O yo había vivido Antes por Orrantia Bueno Atrás del cine San Isidro Entonces me iba a visitar Y caminábamos Y en ese trayecto Un par de veces Se lo divisó A este amigo A este amigo Que se llamaba Walter Y que es el Entre comillas No es el diablo Es el paredo Digamos Entre comillas Y un par de veces Me dijo Oye Oye Le saludo Hola Hola Dijo Por cualquier cosa Toño Pero por un tema Diferente Me dijo No le pares mucha conversación No te hagas muy amigo Con él Porque él vive Acá a la vuelta Creo que le he visto Un par de veces Le dije Te lo digo Me dijo Es mejor pesadito Que eso que el otro Bueno Bueno En fin Pasó al tiempo Mi amigo Por temas cortitos De la vida Bueno Tuvo un tema personal Y pasó a otro lado Es una historia Un poco trágica Entonces yo Ya caminaba Y lo crucé Un par de veces Y nos salvamos Y la verdad Que era bien agradable Era bien histriónico Tenía buena conversa Nos hicimos amigos Y a un nivel Iba donde yo vivía Y nos poníamos Escucha música La pasábamos bien Ahí tomamos un traguito Y ahí Chau chau Se iba a su casa Que vivía A una cuadra y media Donde yo vivía Y nada Pero por cosas de la vida Yo también tuve un problema En donde yo vivía Y le digo Un día le digo Tengo que moverme Me parece que me voy Por acá ¿Y cuánto pagabas acá? Tanto Le dije 200 dólares Una cosa así ¿Así? Ya Yo te doy Por la mitad Te vienes a mi casa Me dijo Arriba Ahí tengo un cuarto grandote Me dice Tienes toda la terraza Te lo doy para ti Acá a la vuelta Ya Ahorita Ahorita Me dijo Bingo Se me hizo Dije yo Pues no Entre comillas Claro Tengo la solución Y está bien Entonces Me fui para allá Crucé la puerta de entrada Que se parecía A Beverly No sé Donde había Los monstros Entre comillas Porque ya se sentía la carga Una casa antigua Grande Y ni bien Entra la casa Antigua grande Tipo Tipo Anción Tipo así Casona Antigua Escaleras Escaleras de madera Gruesa ¿No? Ancha La primera curva grande Y él Había dividido Por temas De su angura Un lado izquierdo Lo había parchado Que lo alquilaba Para el Partido Popular Creo que era un anexo Y el otro lado También lo había dividido No sé para qué Pero con todo Y todo La casa era grande Teníamos el corazón De la casa Que era la escalera Grande hacia arriba Arriba los cuartos Grandes Pero cuando yo entré Pues era el infierno Un par de cuartos cerrados Que los alquilaba Y su cuarto Era una pesadilla Todo patas abajo La verdad que me decepcioné Bastante en el Gomeas El baño era Lo peor que he visto En mi vida Era Guau Dije yo ¿Qué es esto? Entonces Bueno ya Dije A nuestro pecho Estimado Estimado amigo Si me permites Estamos muy enganchados Con tu relato Que tan vivamente Lo comentas Lo cuentas Vamos a hacer la pausa Y vamos a ver Qué le pasó A tu mefistofélico amigo Que tú te animas a contar Después de varios años De algo que tú dices Esa era la casa del diablo Bueno vamos a ver Hacemos la pausa Y regresamos aquí En No Estamos Solos A Través de RPP La Voz del Perú Pausa Regresamos No Estamos Solos Y este es tu programa No Estamos Solos A Través de RPP La Voz del Perú Ya saben que los amigos Que a partir de las 10 de la noche Estaremos entrando en materia Para tratar el tema central Llamadas desde el más allá Muy bien Pero estamos en este momento En comunicación con Antonio De San Miguel Que nos está comentando Un incidente Un evento ocurrió Hace unos 4 o 5 años En los cuales Él vivía En San Isidro Tenía un amigo Que tenía pues Un físico un poco extraño Se burlaban de él Parecía como Que fuera una especie De un diablo Un tipo Según su descripción Meopanzón Patichueco De ojos encandiladores Tiene una sonrisa Media diabólica Pero él Era su amigo Y en un momento Le dijo para que Vaya a vivir con él ¿No es cierto? Tenía en la azotea Un ambiente grande Pero algo sucedió Ahí que con los años Después recordando Y rememorando Antonio llama A ese incidente Que vivió La casa del diablo Bueno Antonio Cuéntanos ¿Qué pasó? Te mudaste a la casa De tu amigo ¿Y qué sucedió? Sí doctor Entonces ¿Qué pasa? Esta experiencia La verdad que Podría hasta Escribir un libro No lo sé Pero bueno Ahí además de él Vivían dos personas Una persona itinerante Que era el hermano Del que vivía ahí Que se llamaba Alfonso el Bueno Digamos Y José el Mal ¿Ya? Y literalmente José es una persona Que tiene los sentimientos Probablemente más expresiones Que conocí en mi vida Este Incluso cuando mi amigo Falleció Y en el intervalo Que se lo llevaban Ya a la policía Después que era la policía Por ese Porque murió ahí Este Le metió la mano Al bolsillo Sacarse la llave Sacarle la plata O sea Deleonable Ya con eso Lo pintó el cuerpo entero ¿No? En fin ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el El qué del asunto Paranormal? Entonces ¿Qué pasa? Alfonso era el bueno Digamos Entonces Coexistíamos La pasábamos mal que bien Mi amigo tenía Los hábitos bien Bien complicados Era mucho más bueno Que yo Y cada día Esa casa entraba En un trombo Decadente Pero paralelamente A eso En el cuarto que me tocó Que me dio El almirio Lo guardo muy pesado Terriblemente horrible Cuando yo entré Tenía una cortina interior Sí de yute Que estaba literalmente negra Parecía Que la habían bañado En hollín Y Adentro Un póster frustrado Póster semirotos Todo estaba muy tenso Pero bueno Yo lo tomé De la mejor manera Le cambié Lo guardo Lo puse hermoso Al final Parecía un balcón hermoso De barranco Así bonito Porque Lo acumulaba Mi estilo Y a él le gustó mucho Le gustaba mucho Este Subir ¿Cómo se llamaba tu amigo? ¿Cómo se llamaba tu amigo? ¿Cómo se llamaba? Walter Walter Ya A Walter le gustó El cambio que hizo Creo que ahora Conversando con usted Paralelamente Porque la memoria A veces falla Y por golpes que tenía Y en fin Entonces Creo que paralelamente A esos momentos Que él subía Con mucho cariño Y la pasaba muy bien Y ahí bueno A uno de sus sitios Este Comenzaron Allá La casa El cuarto Son mucho muy pesado Demasiado pesado Ya comenzaban a penarme Yo tengo No tengo ojo Pero tengo mucha sensibilidad Por de niño Por 8 mil cosas Mi familia materna Son de chincha Mis abuelos Mi abuelo Es chiqueño Me es santerón Y pues mi madre Es cancachina Y también Mi familia sabe De coca Y de cigarro En fin Ok Pero ¿Qué es lo que pasaba En ese cuarto? ¿Qué es lo que pasaba En ese cuarto que tú Decías que era el medio pesado? Por ejemplo Comenzaron pesadillas terribles Después comenzó también El cuento Y es algo que a mí me ofendía Ya era lativo Porque ya me jugaba a mí O sea yo sentí Que ese ente Comenzaba a toquetearme De una manera No muchas veces Pero varias veces Como que No me gustaba Como que quería vulnerar Mi masculinidad Por así decir ¿No? Claro Entiendo Ahí iba la cosa Entiendo claramente Y varias veces Lo sentía a mi lado Entonces yo me puse muy tenso Yo me puse mal humor Había un ser invisible Que te quería Que te quería Importunar sexualmente Digamos No tanto como eso Yo lo llevé ahí Pero no tanto Era que En realidad quería La palabra molestar No entró mucho Pero sentía que Entre sus muchas Muchas maneras De incomodarme Pues a mí Apuntaba a eso Para esto Una vez ¿Y qué pasó? Nos juntábamos En el segundo piso Ahí comíamos Cenábamos Tarturábamos Lanchábamos Y alguna vez Yo me pegaba A la primera escalera Que va del primer piso La ancha A la que le dije De madera Y los múster Yo me pegaba Y varias veces Walter me decía Franco Ven más acá Franco Ven más acá Entonces Yo le decía Pero por qué Hasta que En cierto momento Yo me incomodaba Pero por qué Hermano Déjame pararme aquí Me gusta Y después Que confiérsel Me dice No Franco Lo que pasa Que mi papá Y mi papá murió Ah ya No me digas más Su mamá también Había muerto En esa casa La casa Era de Inconvencencia Había demasiado pesada En el cuarto Yo vivía También creo Su hermano Había muerto Al final mal Muy mal De TBC Creo que era muy Literalmente Era drogadito El hermano Ellos tenían De muy buena familia Como le digo Era de Santa María Entonces ¿Qué pasó Antonio? Demos un poco A resumir Para poder llegar Al punto ¿Qué pasó? A ver Anoche Me puse A requindar Y ahí Agarro Y este Me molesté mucho Y justo Mi papá Me ha regalado Un rosario Bendecido Entonces Yo le puse En la puerta Me redije Y cerré la puerta Y mi cuarto Era bien grande Cierro Me echo Esto Y me avientan El rosario Literalmente Me lo aventaron Me lo aventaron Entonces Yo me puse Me peor Pero hay que aflojar Porque dije No, acá la cosa Es peluda Este ente No es cualquier ente ¿No? Lo dejé ahí Lo dejé ahí Me preocupé Me preocupé No me acuerdo Los procesos que pasaron Entre uno y otro Y un día Llevo en la tarde Llevo en la tarde Era un viernes Yo estaba con monedas cortas Monedas Y justo te vas a tener Una chiquita Una enamoradita Y ahí nos quedó Para el sábado Entonces Yo no pensaba Hacer nada Ese día Él era bien bohemio Bien bochanchón Él era el rey De la calle de la pista Uf Era el Y siempre viernes De ley que salía Siempre salía Un autito rojo Que lo hacía chilear Por el lóbalo de Miraflores Ya Entonces Él me lo encuentra Y me dice Oye Frankuito ¿Vas a salir? No le digo por qué Para esto La casa era un cagalzo Entonces el tema Bueno yendo a un toque Entonces él me dice Mira Antonio Yo voy a salir Para esto La casa era una calamidad No había ni chapa Estábamos en la puerta Entonces se iba a la casa Y encontraron en la puerta En la reja Una cadena gruesa Enroscada Y un candado Eso de industriales Esa era nuestra puerta Ya Bueno Los tres que teníamos Teníamos que ir Con esa llave Le cuento para que Tenga un detalle Cómo era la entrada Y la salida de esa casa Ese es el primer piso Yo estaba en el tercer piso Arriba Para el fondo Porque la casa Era un caserón antiguo Entonces Él me dice Toño ya chau Entonces Alfonso también ha salido Me dijo Te quedas solo Sí Yo mañana voy a salir No tengo muchas monedas Me voy a quedar tranquilo Ya compadre Chau Siete, ocho de la noche No era más Sí Yo me quedé tranquilo Me acuerdo clarísimo Tenía una petaquita de ron Me tomé medio vaso Ni siquiera uno Y tomo buena cabeza Vamos a regular Yo soy bebedor social Y nada ¿Qué pasó? De ahí Yo no me acuerdo Y eso es alguna vez Quisiera que alguien me ayude Usted de repente Yo no me acuerdo Por qué Yo he tenido Que bajar al segundo piso ¿Por qué le digo esto? Ok Porque yo Después de eso Después de que él se fue Y me quedé en mi cuarto un rato Que es hasta donde yo me acuerdo ¿No es cierto? Yo me quedé ahí Y después Ya Yo me he sentido Yo venía Dos semanas que había Vachincha De pasar unos buenos días Pero de repente Vuelvo a mi mente Y estoy en un charco Estoy en un charco Estoy en un charco Este Un charco Medio así Geratinoso Para eso Y es bueno Que le recuerde esto Yo estuve dos semanas Antes de eso Un sueño Donde sueño Que estaba el diablo Que era como mi amigo Bien parecido En ese sueño Porque el diablo Tiene muchas caras Muchas formas En ese sueño Se parecía a él Y me dice Tú te crees Vivo Tú te crees Guapo Tú te crees Bueno Tú te crees No sé qué Me desafía Y no sé qué Tuviste un sueño Con algo demoníaco Pero bueno Estabas ya En el charco Estabas en medio De un charco Despierto Mira Lamentablemente Se nos ha ido la hora Y quisiera por favor En el próximo bloque Que nosotros culminemos Redondemos Porque estamos Muy a la expectativa De cómo termina esta historia Así que Te ruego Acompáñame Al próximo bloque Y ahí Redondemos el tema ¿Ok? Estamos en asco Para ver qué es lo que pasó Al final En esa casa Hacemos la pausa aquí Y no estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Hacemos la pausa Ya regresamos No estamos solos Hola Soy Antonio Richoy Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Bien, queridos amigos Está pendiente Nuestra historia Con Antonio de San Miguel Él nos comenta Que se mudó A la casa de su amigo Una casa que estaba Pues Era muy grande Una casona muy grande Pero estaba en pésimas condiciones Y por circunstancias Que él no recuerda bien Estaba Viviendo en el tercer piso Pero de repente Apareció en el segundo piso En medio de un extraño charco Estaba totalmente despierto Pero no recordaba Cómo llegó ahí Sin embargo Él recordaba Haber tenido un sueño extraño En el que Aparentemente Una entidad Entre comillas De demoníaca Le decía Ah, tú eres vivo Así que no te metas conmigo Hace una cosa así Como un enfrentamiento Bueno, Antonio Para redondear la historia ¿Qué es lo que pasó después? No, doctor Sí, pues ya lo ha escrito Perfectamente Solo No sé Bueno, le cuento de acá Y después regreso al sueño Ese charco ¿Aló? Sí, te escucho Te escucho fuerte y claro Ya, ya, perfecto Ese charco Que yo Relacionaba Con mi viaje a Chincha Una sequía De por allá Era mi sangre Era mi sangre Era mi sangre Y yo estaba tendido A un costado Del segundo al tercer piso La escalera Ahí en Angosta Parecía esas catacumbas Que hay en San José Una escalera Pues acá De un metro de ancho No tenía donde agarrarse Para andar El tema que Bajando Te habías caído O sea Del segundo al tercer piso O del tercer al segundo A la mano derecha Había una puerta de metal Que esas que son de metal Contraplacada Que tienen vidrio Que está añadido ¿No? Esos vidrios En triángulo Bueno, pero no No tenía ningún vidrio Era una puerta de nada Oxidada Y con puras esquirlas De vidrio Yo Lo que he podido deducir Que me he ido contra eso Contra eso Y he rebotado Porque tenía lentes de medida Mis lentes estaban destrozados Yo lo que sí Ya haciendo un poquito Memoria en el piso Para ser breve Recuerdo que yo Por A o B No sé por qué Estaba bajando las escaleras Estaba en la tercera grada De ahí no me acuerdo Estaba en la tercera grada Y la fórmula Como que dé Porque El mismo diablo Llegó literalmente Como a las 5 de la mañana Yo estaba ya con un Me había hecho Me había hecho un vendaje Estaba la cara Los dos Me había abierto la ceja Yo abrí el ojo Se me cerraba la ceja Cerraba el ojo Se abría la ceja Entonces Me eché Históricamente Porque estaba Se me desmayó Habría Y eran Cuando yo reaccionara Era como a las 2 de la mañana O sea No sé cuánto rato He estado tirado ahí Entonces Él llegó Como en su locura Era el diablo Sin gastos Era el que estaba Con gastos Yo quedé aterrado Después de esta experiencia Porque no sabía Por qué Quién me mandó A mí al segundo piso No sé doctor No sé Si alguien me llamó De abajo Si algo me picó No lo sé No estaba ebrio Yo me conozco Y la cereza Que corona el pastel Es que yo de ahí Llegó a mi casa Mi padre es un cristiano Mi papá todavía estaba vivo Católico Le conté la experiencia Y mi papá me dijo Que es un católico Me dijo ¿Sabes qué compadre? Anda y cuando tú ya Tú sabes Me dice Llévate un poquito Agua bendita Esa cara está muy pesada ¿No? La verdad padre Digo yo ahora voy a subir Por allá Y voy a pasar justo Por la iglesia De la hija de Pilar Y tenía una botella Justo de la chosa La vacié Y cargué Eso fue como los 4 días De eso Yo ahí nomás Llegué a la casa Desde la puerta Hasta arriba Eché el agua Sería un miércoles Jueves no me acuerdo Llegó el fin de semana Y salí con mi enamorada Temprano Nos fuimos a pasar Un día vuelto Por la punta Todos regresé en la noche Como nunca Él estaba ebrio En la esquina Había tomado por unos muchachos Como nunca en su vida Me dijo Toño las llaves Él nunca perdía sus llaves Le abrí la puerta Que raro Le dije Walter Subí Y al día siguiente A las 4 de la tarde Me dijo el compañero Porque yo no lo veía Que estaba privado muerto Exacto ¿Tu amigo Walter? Sí Yo Su cuarto Obviamente que su cuarto Le pasé todo Y quita el agua bendita Porque yo sé que Él me contaba Que tenía experiencia Él me molestaba mucho También ¿Y de qué murió Tu amigo? Ah, dice que No sé No se sabe Del examen Después de rame Infarto Ahí quedó No me acuerdo Ok Ok Muy bien Al tiempo ya De ahí Terminé saliendo Porque la casa Él había revendido A unos delincuentes En fin Pero como le digo Y no entra en detalle De todo lo que él me contó Y algunas cosas Que yo vi también En la casa A él Muchos lo desafiaban Le tenían en cono También a él Incluso una vez Estaba en el segundo piso Discutiendo con uno Dice que entró Dijo Entra Si quieres Entra Entra Y cuando entró Este No había nadie Él me contó El lúcido Él me dijo Ten cuidado Franco Y terminando un poco La parábola de mi sueño En la parte de mi sueño Este tipo es el sueño Me levantó en peso Me levantó en peso Y me aventó Me aventó Hace un vacío Y en ese vacío Me acuerdo que yo caía Caía, caía Y lo único que hice Es rezar Dije No te creo a ti Yo creo Yo soy Mariano Y desperté sudando Eso fue una semana antes Dos semanas antes De que me pase el accidente Ok Bueno, muy bien Gracias Antonio Por compartir tu historia En realidad sí Esta casa parece que Tenía ciertas condiciones Muy negativas De energía muy negativa Y que se manifestaron En los sueños que tú vivías En los fenómenos paranormales Que vivías Y que bueno De alguna manera Rodearon a las personas Que vivían ahí Y bueno Tuvieron el fin Muy triste ¿No? En fin Gracias, gracias Este Antonio Muy bien Vamos a escuchar La siguiente llamada Esta viene del Cusco Estamos con Janet Hola Janet ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está doctor? Muy buenas noches ¿Cómo está doctor? Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Cuéntanos ¿Qué nos tienes que contar? ¿Qué noticias nos tienes? Adelante por favor Muchas gracias Bueno Lo que sucede Es más que todo Mi hija ¿No? No sé si sería Ya le te voy a pedir Por favor Que disculpa Que si puedes Bajar el volumen De tu Del celular O el teléfono que tiene Para que no se acople Y solamente Háblanos por Este Por el celular Digamos Baja todo lo demás Si es radio Lo que esté ahí Bájalo por favor Ya para que no se acople ¿Ok? Muy bien A ver Bien Ya le cuéntanos ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno Todo esto Está sucediendo Con mi hija Y no sé Si sería factible Que ella les pueda Contar ¿No? Comentar que Las vivencias Que están teniendo Muy a menudo Y ver ¿No? Y no sé Si usted nos podría Dar un alcance Y qué es lo que Podríamos hacer Pero quisiera Que tú nos des Como mamá Nos des Una introducción Del tema ¿Qué es lo que está sucediendo Con tu casa? Ella Muchas veces Cuando sale A la sala Al comedor O sale de su habitación Para ir a mi habitación Ella me ve Sentada ¿No? En la sala O me ve en la cocina Pero yo estoy Estoy con ella ¿No? En su habitación O estoy en la otra Y me dice ¿Sabes qué te he visto? Que estaba sentada En la sala Te he visto Que estabas En el comedor Y a poco tiempo Muchas veces Yo me he puesto Demasiado mal Me he puesto grave Y también Tiene sueños Como que Se previse ¿No? Lo que va a pasar Ella me dice No, yo he soñado esto Y si mi hija Me dice Me he soñado esto Y verdaderamente Todo eso sucede ¿No? Ella me dice Así me he soñado Estabas vestida Con esa ropa O estaba vestido así El papá Entonces No, yo quisiera saber A qué se debe todo eso Y bueno Ahora estamos Vamos a ver un Claro, Janet Vamos a hacer un resumen Tú me cuentas Que tu hija Te ve a ti Caminando Por partes Por varias partes De la casa Como en la sala Y resulta que Tú no estás ahí Estás en otro sitio Y aparte de eso Tu hijita También dice Que tiene Como sueños premonitorios Del futuro Y que luego se cumplen ¿Cuántos años Tiene tu hija Este, Janet? Tiene doce años Doce añitos Muy bien, mira Vamos a hacer la pausa En estos momentos Y con tu autorización Como madre de familia Y tutora de tu hijita Vamos a conversar con ella Este, pero después de la pausa ¿Ok? Y ver qué es lo que está sucediendo En tu casa Y con tu hijita ¿Ok? Hacemos la pausa aquí Y no estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Pausa Regresamos No estamos solos Hola, señor Torichoy Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Bien Bien, queridos amigos Estamos con una llamada En línea desde el Cusco Con Janet Janet nos cuenta Ella vive con su hijita De doce años Y que está pasando cosas Muy extrañas Que su hijita La ve a ella Caminando por diferentes Partes de la casa Y ella no es Porque ella está Durmiendo Por ejemplo En su casa En un cuarto Y también Esta niña Tiene sueños De cosas Que luego se cumplen Yare, ¿estás con nosotros? Sí, doctor Muy bien Entonces vamos a A conversar Con tu hijita ¿Ok? Con tu autorización ¿No es cierto? Vamos a conversar con ella ¿Ella cómo se llama? Carmencita ¿Perdón? Carmen, doctor Carmen Carmencita Ya, muy bien A ver, vamos a conversar A ver Pásame con ella, por favor Hola, Carmencita ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches, doctor A ver Cuéntame, Carmencita ¿Qué es lo que me ¿Qué es lo que me Contó tu mami? Que Tú la ves a tu mamá Caminando por la casa ¿Cómo es eso? Sí, doctor Lo que Primero le cuento esto Que me pasó Hace tres semanas Era Es que yo estaba Echada en mi cama Durmiendo Y justo me soñé Que yo tenía Un tercer hermano Porque yo tengo Mi hermano mayor Pero ese Mi tercer hermano A él le gustaban Mucho los perros Y ese Ese chico le veía Como un amigo De mi mamá Y le gustaban Mucho los perros Y lo que pasó En mis sueños Es que le dio COVID al señor A mi supuesto hermano Entonces le llevaron Al hospital Así Y después Y después de unas horas Nos enteramos Que murió Mi mamá Estaba muy triste Y lo que pasó Es tu sueño Todo esto en tu sueño ¿No Carmencita? Esto en tu sueño Sí, eso es en mi sueño Y cuando me desperté Estaba agitada Y le tuve que contar A mi mamá Mi mamá Me perilló Pero me dijo ¿Quién podría ser? Una semana después Mi mamá Estaba en la calle Y recibí una llamada De su amigo Que dice que Él murió Murió Apenas Hace dos días Así Murió Le dijo Mi mamá Y a su amigo Que se que descanse En paz Se llama José A él le encantaban Los perros Y justo el perrito Que le vi en mis sueños Era mi mascota Porque él le había conocido Mucho a mi mascota Y le adoraba Y justo murió En la hora en que yo le vi Y lo que pasa Es que murió Con COVID COVID también Tal como había ocurrido En tu sueño Ahora Hay una parte Que no te entendí bien La llamada Que recibió Tu mamá Fue su amigo Cuando ya había muerto No, no El amigo Que le llamó mi mamá Digamos Se llamó Su amigo Se llama César Y el señor José Que era su mejor amigo Le comentó Porque el señor César Trabaja en el seguro Y le comentó Que él había muerto Hace un par de horas Y mi mamá Estaba triste Después me pasó O sea Cuando era desde chiquita Me pasaba Siempre me he soñado cosas Me he soñado De lo que iba a pasar Después a mi mamá ¿Qué ocurre después? Carmencita O sea ¿Te sueñas algo Y luego ocurre? Sí Puede pasar Dos, tres días O mucho sería pasar Una semana Pero llega a pasar También de que A veces yo le veo A mi mamá O a personas Que la verdad No conozco Y mi mamá Se llega a enfermar Después de dos días Está con ¿Cómo es que la ves Este Carmencita? ¿Qué dice que la ves Caminando tu mamá? Sí La veo caminando Mi mamá La verdad La verdad es que yo no tengo miedo Yo solo volteo así Y trato de vencer Ah, no tienes lo bueno No tienes miedo Carmencita No, porque O sea, me trata O sea, yo un día estaba durmiendo Y justo sentí como si alguien me quería O sea, me estaba arcando Pero la verdad es que yo respiré Respiro Y mis sueños a veces no puedo gritar O sueño que me golpean así Pero tengo que vencer Y lo bueno es que venzo Y de ahí se van Después cuando a veces Cuando era chiquita Yo me ponía el rosario Pero el rosario me llega a abarcar Es por eso que Ya no me llego a poner así Rosarios en las noches O lo pongo al lado de mi cama Porque me ahorca Ok, muy bien Muy bien, muy bien Carmencita Muy bien, ya te escuché Gracias por confiar en nosotros Y voy a Si me puedes pasar con tu mamá Con Janet, por favor Ok Gracias Carmencita Gracias por confiar en RPP Una niña de 12 años Muchas gracias Nos está contando sus experiencias Gracias Carmencita Vamos a conversar con tu mami A ver Hola Janet, ¿Estás ahí? Sí, doctor Ok, bueno, mira Bueno Estos casos son pues bastante complejos Y delicados Sobre todo porque es una niña menor de edad Siempre es bueno ¿No es cierto? Siempre es bueno Digamos Si es que la niña Al tener este tipo de temas No se pierde nada Llevarle a hacer una consulta Con el psicólogo No es que tu hijita esté enferma de nada O tenga una disfunción mental Nada Sino simplemente Siempre es bueno de rutina ¿No es cierto? Hacer con un psicólogo Un psicólogo infantil ¿No es cierto? Ese es punto uno ¿No? Para que también Este Se haga un chequeo Un chequeo de rutina Digamos ¿No? De rutina Ahora Desde el punto de vista De las teorías espirituales Se afirma De que hay personas Que tienen la capacidad De ver el mundo invisible El mundo De lo que La mayoría de la gente no ve Y hay personas que Que sí Y eso a veces Según estas teorías Uno viene de nacimiento Con eso O sea Nace con esa Con esa capacidad O con ese don ¿No es cierto? De ver espíritus De tener Este Sueños premonitorios O sea Que sueña Porque durante El mundo de los sueños Pues la mente No tiene Las barreras del tiempo Ni del espacio Es libre ¿No es cierto? Y por eso Que puede ver Cosas que se vienen Al futuro ¿No? Y también Como no Cuando una Dicen que cuando una persona Se enferma O se va a enfermar Hay un desdoblamiento De ese espíritu O sea El cuerpo sale El espíritu sale del cuerpo Y cuando Es pensado Porque hay un cierto problema A nivel de energía Y luego se enferma Justamente ¿No? Pero esto no lo puede ver nadie Salvo personas que tengan Esta capacidad de ver El mundo invisible Parece Simplemente Parece Que tu hijita Tiene esa capacidad Ese don Yo soy la persona Que cree que Todos los dones Que tenemos Es por algo Y siempre es para algo Que uno tiene que hacer O sea Aparece Eso sirve para nosotros mismos En todo caso Para tu niña Es bueno De que siempre tenga Pues la intuición El don Pues por algo Y para dar el servicio A otras personas Por ejemplo O para su propia vida ¿No es cierto? Entonces Lo importante aquí Es que si ella tiene el don De tener esas visiones espirituales En primer lugar Hay que tener siempre Un diálogo abierto Con tu hijita Siempre Escucharla mucho Entenderla mucho También pueden leer Ciertas lecturas Que son importantes Este Tiene la mente abierta Y lo más importante Lo que justamente Me ha alegrado De la actitud De tu hijita Que parece que es una niña Bastante madura Es que Esto lo toma De una manera Muy natural ¿No? Y que no entra Pues el tema Del miedo ¿No? Porque digamos A veces puede asustar Con estas cosas Pues que lógicamente Ella ve Y otras personas No lo ven Pero si ella lo toma De una manera natural Y crece Con el apoyo De los seres Que la quieren Entonces ya poco a poco Va a ir Este Digamos Desarrollando Este don Y va a llegar El momento En el que ella va A tomar una decisión De si quiere seguir Adelante con el don O de repente Quiere apagarlo Eso ya dependerá ¿No es cierto? De esa Dentro del conjunto De decisiones Que toma pues una Una niña Y que luego ya se vuelve Señorita ¿No es cierto? Ya luego de ese nivel En que toma decisiones En su vida De repente quiere seguir Con eso Quiere de repente Desarrollarlo Ella puede ser Por ejemplo Te puede decir Una vendedora Una ejecutiva Empresarial Un abogado Que se yo Una ingeniera Pero que tiene este don Eso le va a ayudar Mucho a su carrera Porque sabe Con quien puede trabajar Con quien no Sabe que persona es buena Persona mala Etcétera Te das cuenta Entonces hay que tomarlo De ese ángulo Positivo Y lo más importante Pues no perder La comunicación Con Tijita Y explicarle Y hacerle ese Acompañamiento familiar Durante todo este proceso ¿Ok? Muy bien Vamos a A En estos momentos A conversar Con Entrar en materia ¿No? Vamos a entrar En materia Y acerca El tema De las llamadas Del más allá Estamos en este momento Conectados Con Margarita Torres Ella es Investigadora Paranormal Y que tiene Lo que se llama Estas dones De la llamada Mediounidad ¿Qué significa eso Queridos amigos Que me escuchan A nivel nacional? Que Margarita Tiene esa capacidad De poder conversar Con los fallecidos Y con los muertos Y trabaja En ese sentido Pero Quiero Margarita Que te quedes con nosotros Y escuches El testimonio Que tenemos a continuación Que estamos Con Sandra ¿No es cierto? Sandra de Miraflores Con la cual Voy a contar Su propio testimonio En este programa Al cual hemos titulado Llamar el más allá Y quiero por favor Margarita Que estés conectada Porque tú que eres Una medium Y especialista En estos temas Escuchen el testimonio De Sandra Vamos a comunicarnos Con Sandra Pero todo esto Lo vamos a hacer Después de la pausa Hacemos la pausa Y ya regresamos aquí Y no estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Pausa Y entramos en materia Llamadas Del más allá Ya regresamos No estamos solos Hola Soy Anthony Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Es posible Que seres del más allá Inclusive familiares Desaparecidos Se puedan comunicar Con nosotros A través del Twitter ¿Qué? A través del Whatsapp A través de una llamada Telefónica Llamadas del más allá Es el tema Que esta noche Trataremos Y quiero Y quiero Rápidamente presentar A nuestra especialista Esta noche Margarita Torres Ella es una médium Y tiene mucha experiencia Y investigadora paranormal Que tiene mucha experiencia En estos casos Hola Margarita ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal Anthony? Buenas noches ¿Qué tal a todo el público Que nos escucha? Un gusto estar en tu programa Ok Margarita Muy bien Bueno Acabas de escuchar Este testimonio De la niña Y que nosotros Vamos a Estamos empezando A ahondarlo más adelante En otros programas Porque nos parece interesante Que niños En esta época Están teniendo Aparentemente Un despertar de facultades Y luego vamos a hablar De esto también Margarita Pero en estos momentos Quiero por favor Invitarte A escuchar El siguiente testimonio De una oyente De nuestro programa Ella se llama Sandra Vive en Miraflores Y ha tenido Una experiencia Muy interesante Con este tema Esta noche Acerca de Contactos o llamadas Del más allá Así que Margarita Te invito por favor A que escuchemos juntos El testimonio de Sandra Y que luego me comentes Qué es lo que piensas al respecto Vamos en estos momentos Queridos amigos Ponernos en comunicación Con nuestra primera testigo ¿No es cierto? Que va a dar El testimonio respectivo Sandra De Miraflores Hola Sandra ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola ¿Qué tal Anthony? Buenas noches Bien Bueno Quiero agradecerte Profundamente La deferencia Con RPP Para comentar Estos temas Que yo sé Que a veces Son un poco difíciles De compartir Por eso te agradezco Doblemente Tu participación En mi programa Sandra Pero bueno A ver Cuéntanos En tu caso ¿Cómo se dio ¿Cómo se dio Este fenómeno O esta historia De una llamada Entre comillas O una comunicación O una comunicación Del más allá? Cuéntanos ¿Qué pasó Sandra? Ok Bueno En realidad Yo he tenido Ya varios episodios Donde he podido Comunicar O bueno He podido ver Cómo se comunican Conmigo En el caso De mis padres Que me hicieron Pero justo El testimonio Que voy a contar Es de Mi mejor amigo Él Además de ser Mi vecino Y ahijado De mis padres Era Era mi mejor amigo Hemos crecido juntos Y siempre hemos tenido Un trato de primos ¿No? Y cuando él Cuando él Enferma Y Le da una enfermedad De un momento a otro Y en Prácticamente Dos meses Es que Él Se deteriora Y fallece Y es más Yo estuve Con él Cuando él Él murió Estuve con él Yo me he visto morir Entonces también Me afectó mucho Me afectó muchísimo Porque como Como todo fue Un momento a otro Y también por la amistad La cercanía Que teníamos Y también él Con mi familia Con mis padres Entonces Yo me acuerdo Que ya había pasado Aproximadamente Unos dos días Que él había muerto Y yo Yo conversaba Con mi esposo Estábamos En el cuarto Y Estaba conversando Y le decía ¿No? Que justamente Dónde estará Que cómo Por qué le había sucedido Esto Esto ha sido Hace seis años En esa época Disculpa que me interrumpa Sandra ¿Cuántos años tenía Tu mejor amigo El que falleció? ¿Cuántos años tenía Cuando ocurrió eso? Él falleció De treinta y tres años Treinta y tres Treinta y tres años Yo tenía Un año más Treinta y cuatro ¿No? Esto ha sido Hace seis años atrás Y como todo fue Un momento O otro Yo estaba Muy afectada Y conversaba Con mi esposo Y le decía Y es más En ese entonces Yo tenía un teléfono Que no estaba En ese momento Conectado A Wi-Fi Porque no tenía En ese instante Wi-Fi En la casa Y no tenía datos Y yo tenía un iPhone Y el iPhone Tiene Tiene El Siri ¿No? Que es Esta voz Que te Entonces Este Y cuando Cuando uno Por ejemplo Llama al Siri O le pide algo Al Siri Siempre hay como Una musiquita Particular Que suena ¿No? Entonces me acuerdo Que yo hablaba Con mi esposo Y hablaba De mi amigo Y le decía Que como posible ¿No? Que se le ha ido Que no lo podía creer Que lo extrañaba Etcétera Y de pronto Mi teléfono Sin dados Y de testigo Está mi esposo De pronto Se siente El ruidito Del Siri Entonces Me llamó la atención Y yo me acerco Al teléfono Porque me llamó La atención Que se active El Siri Entonces Cuando yo me acerco Al teléfono Que estaba en la mesa De noche Yo estaba parada Me acerco Me siento en la cama Y me impresioné Porque en el teléfono Decía Amigos por siempre Amigos por siempre Amigos por siempre Amigos por siempre Pero era como que No dejaban de escribir Amigos por siempre Entonces yo agarro Amigos por siempre Amigos por siempre Amigos por siempre Y en serio Y yo agarro el teléfono Y se lo enseño A mi esposo Bueno en ese entonces Todavía estábamos En novio Pero en serio Y él me dice Apágalo Apágalo Porque obviamente También se asustó Y él Se asustó Se asustó Porque era amigo Por siempre Y él también me dio Y él No, no, no Apágalo Apágalo Yo sí, yo sí creo Que es más Porque después Dije que cosa Esto ha pasado No, pero no puede ser Tratando de buscarle La lógica Pero como en realidad Yo ya he tenido Otros episodios Con mi papá Con mi mamá Que se me han manifestado Prendiéndome la luz Bueno, eso ya es un otro tema Pero este Entonces yo sí Siento que Que él se comunicó conmigo Y no solamente eso Sino que Dos días antes En su velorio Ya cuando ya Se iban a Se lo iban a llevar Se iban a llevar ya El cajón Yo estaba con una amiga De él Que la conocía Por medio de él Y estábamos ya Despidiéndonos Y había una rosa En el cajón Encima del cajón Y la rosa Se movió Un poquito Se movió Entonces yo la miro A la chica A la amiga de él Y nos hemos sonreído No nos dijimos nada Oye, viste No, simplemente Nos sonreímos Y era como que Una señal Una señal De él Yo lo tomé así Incluso mi hermano Mi hermano Después que ya había sucedido Lo del mensaje este Mi hermano Llegaba de viaje Porque Él venía De otro país No pudo despedirse De él Entonces fuimos juntos A darle el pésame A que le diera el pésame A su mamá Y cuando hemos regresado De mi casa Porque Mi amigo vivía al costado Era mi vecino También, ¿no? Era vecinos Y amigos Claro Vecino Era hijado De mi papá Y además Era mi mejor amigo Entonces Con mi hermano También tenía Pues cercanía Porque lo ha visto Chiquito De siempre Claro Entonces Cuando hemos regresado De su casa Para que mi hermano Le pueda dar El pésame A su mamá Entramos Igual yo como que Estaba con un poco No con miedo Pero sí tenía como que Un poco de respeto Ese respeto Respeto Exacto, ¿no? Entonces yo estaba así Como que No quería igual Estar un poco sola A pesar de que Yo sé que No me iba a pasar Nada malo Pero justo yo entro Con mi hermano Y mi hermano Me hace como que O sea, como que sonríe Y le digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué sonríes? Y me dice No, nada Lo que pasa es que Me han prendido La luz del baño Yo justo Yo me había encontrado Con mi hermano En la casa Y yo dejé toda la casa apagada Y mira La luz del baño Está prendida Entonces Lo tomamos Como que Él también Se había querido Manifestarse a mi hermano Ahora Claro Ahora Cuando tú nos cuentas Que ya había fallecido Tu mejor amigo Y luego ocurrió Este extraño fenómeno Que a tu celular Llegó un misterioso mensaje De texto El cual decía Amigos por siempre A veces los mensajes de texto Están amarrados A un teléfono Digo yo En tu caso ¿No aparecías De qué teléfono Te estaban mandando Ese mensaje? Lo que pasa es que A mí no me llegó El mensaje De un teléfono Era como que Yo Era el Siri Es como que Uno pone Quiero que me den Tienen tal información Y así Claro Y así como el Siri Te lo habla También te lo escribe Entonces Ajá Me lo escribía Amigos por siempre Claro Pero era seguido Yo no sé Claro Si han visto Esta película Ghost Cuando Claro El chico que muere Se manifiesta con su amigo En la computadora Y le escribe Seguido 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 Era una cosa así Como para hacer una comparación Era Amigos por siempre Amigos por siempre Amigos por siempre Y subían ¿No? Subían las líneas Amigos por siempre Entonces No dejaba de escribir Entonces cuando yo Yo he visto Obviamente En ese instante Que ha sido segundo Pasaron por mi cabeza O sea Pasó tantas cosas Como diciendo Tendré datos De repente yo habré dicho Amigos por siempre Se habré escrito O sea Tratamos de buscar Una lógica Entonces Y no había una lógica Y no había una lógica No había Y no había una lógica Y yo ahí Agarro el teléfono Y mi esposo lo apaga ¿No? Claro Ahora Mira Si es cierto Lo que tú estás contando Y yo sé que es cierto Te creemos Esto lo que tú estás contando Tiene implicancias muy serias ¿No? Porque digamos Hay siempre Una de las grandes preguntas De la humanidad Es que pasa cuando morimos ¿No? Y bueno Lógicamente Hay dos inversiones Una que dice que Con la muerte acaba todo O sea Desaparecemos Desaparece nuestra vida Nuestra conciencia Todo desaparece Se pierde en la nada ¿No? Pero hay otra Hay otra posibilidad De que hay algún tipo De sobrevivencia Después de nuestra muerte O sea que Antonio va a seguir viviendo Pero de otra manera Nuestra conciencia Tú también Todo el mundo Todo el mundo ¿No? Que seguimos vivos Pero de otra manera Y si seguimos vivos Ya no con el cuerpo Que tenemos Sino Llámese energía Espíritu Como tú lo quieras llamar Pero somos Esta no es identidad Sigue viva Existe la posibilidad Que nos podamos comunicar Y que podamos utilizar La tecnología Como un iPhone Como un Twitter Como un Facebook Como un WhatsApp Para poder comunicarnos Y entonces Si esto es así Yo solamente A estas alturas De tu experiencia Y agradeciéndote Profundamente A verla compartido Con nosotros Sandra Apelo a tu corazón Apelo a tu intuición ¿Tú qué sientes? Que esa noche Estabas con tu pareja Y extrañando A tu amigo Apenado por su Por su partida Física ¿Tú sentías Que ese mensaje Amigos para siempre Era de él? Sí Por supuesto Estoy así Casi segura Que ha sido él Y este Sí Y es más Yo después Es más Antes de que él fallezca Yo ya había soñado Con él Y Yo lo había visto Como Sí Dos o tres semanas Antes Habría sido Que él llegaba A la casa De una amiga También de él Que vive Justo vivía Al frente de nosotros Y que él llegaba Como en silla de ruedas Y que todo el mundo Se acercaba Como con saludarlo Pero todo el mundo Estaba contento De verlo Y yo después Ya cuando ha pasado El tiempo Creo yo Que de alguna manera Se habrá despedido Así Aunque yo Yo lo he visto Yo lo he visto Irse ¿No? Es más Yo lo ayudé A irse Porque lo sentía Como que ya estaba Suscribiendo mucho Muy bien Yo estuve Bueno Bueno Sandra Simplemente es eso ¿No? O sea Simplemente es eso Serán amigos Por siempre Y siempre Esa amistad Que está basada En el amor Después de todo En el amor de amigos En esta relación Que nunca se pierde Permanecerá ahí Sandra Muchas gracias Gracias por compartir Tu experiencia Un fuerte abrazo Gracias Buenas noches Chao Buenas noches Bien amigos Vamos a hacer la pausa Y estamos con mucho más testimonios De llamadas del más allá Aquí No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Pausa Regresamos No estamos solos Hola Soy Antonio Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Bueno A lo largo de estos Trece años De programas Que vengo haciendo De la radio Sobre estos temas Y habiendo recibido Tantas y tantas llamadas Telefónicas Más de diecisiete mil Llamadas telefónicas Como que uno va formándose Una visión De la humanidad ¿No es cierto? Y también una visión Del futuro Y a veces yo pensaba De que podríamos tener Un futuro En el cual Podríamos Convivir Con seres extraterrestres Que la comunidad Del universo Sea tan grande Y tan comunicada A un momento En el futuro Que podemos ser visitados Podemos intercambiar Información Amistad ¿No es cierto? Y fíjense Lo que ocurrió El día viernes ¿No? En el El Pentágono El Ministerio de Defensa De Estados Unidos Ha presentado Un informe Al Congreso Norteamericano El cual declara Acerca de la existencia Y reconoce La existencia De ovnis No dice Que es un extraterrestre Pero reconoce La existencia Es un paso Entonces yo también Visualizaba un futuro Que no solamente Digamos amistades Con extraterrestres En la sociedad Sino que podamos Comunicarnos Con el más allá O sea que De repente Un día Agarramos el teléfono Nuestro celular Y agarramos Marcamos larga distancia ¿No? Marque uno Para llamadas nacionales Marque dos Para llamadas al extranjero Marque tres Para llamadas al más allá De repente Queremos comunicarnos Con el abuelito Que tanto extrañamos Con la tía Que tanto queríamos Y que se fue Pero Nos podemos comunicar Telemónica Eso puede llegar Claro Muchos de los que me escuchan Dirán Es un chiste Anthony Qué bromista que eres Yo no creo Que eso Si estamos viendo Estos casos esta noche Es porque Es algo Que de repente En el futuro Se va a concretar Y que ahora estamos Todavía en pañales Como el fenómeno OVNI Estamos en este momento Con Margarita Torres En el cual Ella nos va a comentar Acerca De estos temas Que acaba de escuchar Y si existe la posibilidad De comunicarnos Con el más allá Hola Margarita Qué tal Buenas noches Qué tal Buenas noches Anthony Sí Bueno Qué te parece Esta historia De Sandra Al cual su amigo Le mandó un mensaje De texto En el cual decía Amigos por siempre Margarita Qué piensas de esto Bueno Efectivamente Pues no Es la comunicación De su amigo Avisándole Que nunca se va a olvidar De ella Que es su amigo Efectivamente por siempre Y bueno Lo que pasa Es que Los familiares Que fallecen Como tú dijiste En un comienzo Es que hay muchas personas Que no creen Que existe la vida Después de la muerte Y otros Que piensan Vagamente Que sí Existe la vida Pero no es algo Concreto Ya Entonces Lo que pasa Con estos familiares Que se tratan De comunicar Del otro lado Es simplemente Para decirles Que llegaron bien Que se encuentran bien Bien Es como cuando Uno viaja Lejos De su familiar De su casa Claro Obviamente Tú llamas Para avisar He llegado bien Ya estoy en casa No se preocupen No Es lo mismo Es lo mismo Así es Ok Ahora Claro Porque mucha gente Sufre La partida De un ser querido De un amigo De un familiar Y se siente pena Pero si claro Supiera Que al otro lado Ellos están bien Como que Ese duelo Se manejaría mejor Si tú sabes Que recibes un mensaje Tranquilo Llegué a casa Estoy bien Como tú lo dices Margarita Así es Sí Y bueno Y eso es lo que Bueno En las sesiones Que yo hago Es lo que dicen Lo que Lo que manifiestan Los familiares Que les avisan Que yo estoy bien No sufras Me encuentro bien Estoy sano Ya no me duele nada Etcétera Etcétera Y eso es lo que Lo que pasa Y hay otra cosa también Que hay una condición Acá Que por qué Se dan estos fenómenos Es porque El familiar El familiar Del O amigo O amistad Que se quedó Acá en el planeta Tierra Tiene una condición Que es una condición Una espiritual Más elevada De la cual Ellos pueden aprovechar Eso Y hacer este tipo De comunicación Porque no a todos En general Les pasa Son unos cuantos Nada más Pero por qué Porque ellos Ellos eligen Precisamente A los que son Tienen un poquito Más de conocimiento Espiritual O su vibración Es un poquito Más elevada Y pueden hacer Y pueden hacer Ese tipo De comunicaciones O sea En el caso De Sandra Significaría Que no solamente Es que Su amigo Se comunicó Por mensaje De texto De su teléfono iPhone Sino que también Mucho tiene que ver La persona Que recibe el mensaje En este caso Sandra Que tenía Pues un nivel Espiritual Vamos a decir Más elevado Que permitió La comunicación Margarita Así es Por eso mismo También Ella ha tenido Contacto Con sus papás Con sus familiares Que partieron También Porque ella Da esa facilidad De que ellos Puedan acercarse Y puedan dar Su comunicación Con ella Ahora Yo sé que tu trabajo Es muy interesante Porque tú Eres Medium Y tú tienes La posibilidad De poder conectarte Con personas Que están En el más allá En tu caso Es digamos Lo haces de una manera Utilizando pues Tu energía Tu conciencia Tu mente Que logra conectarse Pues con ese plano ¿No? Y ¿Qué es lo que se siente Cuando pasa eso? Es Te digo Desde la más absoluta Ignorancia Digamos ¿No? ¿Cómo siente una medium? ¿Cómo vive el proceso Una medium? O sea ¿Te duele? Disculpa Mi ingenuidad Al preguntar Pero digo ¿Le duele? Es como una carga eléctrica Es como una idea Muy fuerte Que aparece en tu mente Escuchas una voz ¿Cómo se da Este contacto Margarita? ¿Cómo lo vives? Mira Muy buena pregunta Antony Porque yo también Me he preguntado eso Pero sabes que Mira Yo una vez Pregunté ¿Cómo puedo yo Comunicarme con él? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa en el otro lado? ¿Por qué se me da Esta comunicación? ¿Cómo hago? Entonces bueno Mis escritos guías Me contaron Que Es como una habitación En blanco Que existe No sé en dónde En otro lado Donde ingresan Los Se puede decir Los que se van a comunicar Con sus familiares Acá Los hacen ingresar Es una habitación Grande En blanco Y Ya Yo siento Percibo que Hay como aparatos ¿Qué será? No sé Que se comunican conmigo Mediante eso Ya Y bueno Y eso es lo que me han mostrado ¿No? Y se da la comunicación Obviamente yo Yo Escucho Muchas veces Que hablan Escucho las tonalidades De las voces Sí Las tonalidades De las voces Veo su Más que todo Me muestran sus ropas Cómo están vestidos De qué porte son El color del pelo Muchas características Ellos Cuando Ya Tengo el contacto Sabemos quién es Empiezan a contar Cómo Recuerdos Que solamente Conocen El El espíritu Con el familiar Que se comunica acá Obviamente yo no los conozco ¿No? Yo solamente transmito Nada más eso Ajá Y son recuerdos O vivencias Que han tenido ellos Obviamente El familiar Que se queda acá Pues se siente Muy feliz Muy contento De saber Que es En cierta Que es su familiar Con quien están hablando ¿No? Porque les dicen Cosas tan rebuscadas Tan precisas Que son ellos ¿No? Es imposible que tú La sepas Digamos Claro Porque yo no conozco A tanta gente No los conozco Entonces también Me hacen sentir Dolencias Ah Caramba Mira Margarita Si me permites Vamos a hacer la pausa En este momento Vamos a seguir conversando Pero quiero que escuches Un segundo testimonio Muy interesante también Acerca de la posibilidad Que los espíritus Utilicen la tecnología Para comunicarse Con nosotros ¿No? Y eso ya nos parece Bastante Bastante alucinante Así que Margarita Te invito a que te quedes En el próximo bloque En que vamos a hablar Con otro testigo Y luego nos des tu opinión Al respecto ¿Ok? Listo Estamos hablando Del tema Llamar el más allá Y Hacemos la pausa Aquí No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Pausa Regresamos No estamos solos Hola Soy Anthony Choi Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Llamar el más allá Es lo que estamos tratando Esta noche Y justo es un tema Pues Yo sé Polémico ¿Es cierto? Imagínense que un día En el futuro Se pudiese comunicar Vía telefónica O whatsappear A la persona que partió Y que No pudimos despedirnos O quedó algo pendiente ¿No? Este Imagínense que No te preocupes No te preocupes Que estoy bien aquí Imagínense que eso pudiera pasar ¿No? Sandra nos ha contado Que por ahí Fonse comunicó Su mejor amigo Ahora tenemos otro testimonio Vamos a conversar con José Y San Juan de Lurigancho Que le pasó Una historia tan impactante Como la anterior Hola José ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Qué tal? Señor Anthony Buenas noches ¿Cómo estás José? Bueno Cuéntame Primero agradecer Agradecerte Haberte Haber confiado en RPP Para contar Estas experiencias Que yo sé que son Muy personales ¿No es cierto? Pero gracias Gracias por estar en mi programa Cuéntanos José ¿Cómo sucedieron los hechos? Bueno Es un señor Que alquila carros Taxi Y nos hicimos amigos ¿Para qué? Y amigos Y el señor hace poco Bueno Hace tres meses Le agarró el COVID Y a mí también Me agarra más o menos Por ahí ¿No? Este Ya Lo cual el señor Este sabía Obviamente Porque era Tenía sesenta años Se fue a su pueblo Dijo yo Si me muero Me muero ya ¿No? Donde soy Y lo cual Siempre me llamaba Y me decía Este Está bien Está bien Y ¿A qué pueblo era este? Tu amigo ¿A qué pueblo se fue? Tu amigo ¿A qué pueblo se fue, José? A Huánuco Ah, a Huánuco Ya Y siempre me llamaba Siempre me decía Si tú te sanas Me decía Te voy a llevar A tomar un caldo de gallina Así me decía siempre El mejor del Perú En Jicamarca Y Y la cosa que Después me pasa como ¿Cuánto habrá pasado? Veinte días Y me entero que fallece el señor ¿No? Y Ya Falleció el señor Y Y después normal Y hasta que Yo estaba durmiendo Pues yo trabajo en la noche ¿No? Si te dijiste de noche Y Claro Esa la una de la mañana Así este No No hay este No hay mucha gente ¿No? Y Me he hecho rato descansar ¿No? Un grifo por ahí ¿No? O sea Y Entre sueños Escucho No este José este José No me veo No me puedo ver No me veo Mis manos Mis pies Así me decía ¿Y yo qué? Ya Y yo era la voz del señor Y no me puedo ver ¿Qué era la voz del señor? Yo te puedo ver a ti ¿Por qué? Un favor dime Dime por qué no me veo Y yo Y yo agarré Y yo me he puesto a un lado Y ya no Ya no Pues estaba entre dormido Y despierto ¿No? Estaba Lo tenía Y Y Y Y Mandé una Como No Algo así Medio Medio loco Así Mandé Ya Y descansa amigo En paz ¿No? Y A tú le escribiste A tu amigo Muerto También Le escribiste un whatsapp Tú le escribiste a él Sí Yo dije Ojalá que este mensaje Llegue al cielo amigo Y que Dios te bendiga Y que seas un ángel Y que me ilumines mi camino ¿No? Que no vaya a hacer nada malo En la calle Cuida de tus choferes Todo eso ¿No? Claro Y bueno Y salió un palito Un check ¿No? Obviamente ¿No? Ya Ya El transcurso de la semana Yo normal Estaba normal Y de pronto Se ponen azul ¿Qué? Y yo dije Alguien recibió el mensaje Alguien recibió el whatsapp tuyo Sí Pero el señor Bueno sí Pero la cosa es que Este Yo cuando voy a pagar la cuenta Yo le digo Señora una pregunta Le digo No de esposa Obviamente Se quedó mal Y mal mal ¿No? La esposa Y el chip del señor ¿Qué no tiene? La han botado Me dice ¿Para qué vamos a tener su chip? La han botado Me dice Y peor Yo pues No le conté a la señora Porque la señora va a decir Que le estoy dando un loco Y me va a quitar mi carro Y me va a quitar el carro De la señora Claro No Te está burlando de mí Mi esposa muerto Sí Claro Claro Y lo que la señora ahorita Está con tratamiento psicológico Y la verdad Antes está así Porque anteriormente Estaba mal Ahora está peor Ya este Y de pronto Es en las noches Este En las noches De pronto estaba de nuevo Y durmiendo Y me dice José ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? No me puedo ver Este Ayúdame porfa Y después Yo de nuevo Así me tengo dos días Y una vez yo estaba en mi casa Estaba chateando Estaba chateando Y a veces entro a YouTube Y veo películas Y ahí para marcar un micrófono Para que en vez que te escribas Solamente hablas Y solito aparece Claro Y yo pongo Y vamos Canción tal Pero de pronto Me ha hecho una canción tal Pero aparece José ¿Por qué no me veo? Así ¿Escrito en tu WhatsApp? No, no En YouTube Cuando yo entro a YouTube En una lupita Para buscar películas ¿No? Sí Ustedes digamos Pone ¿Qué película tal? Y sale Solamente hablando Ya no necesitas teclear Y automáticamente Yo había dicho ¿No? ¿Película tal? Y había Y salió ¿No? José ¿Por qué no me veo? Y sale Las opciones José ¿Por qué no me veo? O sea Digamos Otras con José ¿No? En YouTube O sea Todo con José Salía opciones Películas Todo en el YouTube El buscador de YouTube Pero eso partió De que alguien escribió José ¿Por qué no me veo? ¿Alguien escribió eso? ¿Quién habrá escrito? No sé Porque yo solamente había hablado Hablado Para bajar una película Pero José ¿Por qué no me veo? ¿Quién ha hablado? Y de repente Habló primero que yo Y después Este Bueno Tampoco le tomé importar Porque yo sabía Obviamente Que algo estaba raro ¿No? Hasta que De pronto Este Me llegó ese mensaje ¿No? Me llegó ese mensaje Y la verdad que yo me asusté ¿Qué mensaje te llegó? ¿Qué mensaje te llegó José? Me llegó un mensaje Que se lo mandé Que decía No José Ah sí, sí Es un audio ¿No es cierto? Es un audio ¿No? No Pasan por mi casa José José Disculpa que interrumpa Disculpa que interrumpa amigo Quiero decirles Quiero decirles Que José Pero uno puede decir Bueno Estoy impresionado Por la muerte De mi amigo Me estoy imaginando Luego Este Se me ha logrado El YouTube Una falla técnica Y se ha escrito eso Pero cuando le llega un audio Lamentablemente No hemos querido pasarlo Y solamente quiero que José lo cuente Quiero que digas José ¿Qué cosa En ese audio Que te manda tu amigo Que está en el más allá ¿Qué cosa es lo que te dice? Bueno Me dice Realmente Que pase por su casa Me dice Que quiere que le ayude Con algunas cosas De su carro Pero yo digo ¿Cómo va a querer Que obviamente Si está muerto ¿Por qué me voy a escribir? ¿No? Y me dice El señor El señor ha muerto Hace tres meses Y el audio Me llegó más o menos Un mes y medio O sea Es algo Es algo Es algo ilógico Y yo obviamente Ya no paso Ya no paso por su casa No paso por el otro lado Pero él te pide Que pases por su casa Sí Por su casa Para que veas Algunos temas De los taxis Sí Y la verdad también Quería contarle a la señora Pero la señora No La señora es bien Una señora muy No cree Mejor dicho A nadie No le llegué a contar Pero mis padres Todo eso Yo les conté Y me dijeron Que sí existe ese tema No Pero lo que más me impresiona Es porque me dice Siempre No me veo Yo te puedo ver Pero yo no me veo No veo mi mano No veo mis pies Pero sí te veo El audio todavía lo tienes ¿Es cierto? El audio lo tienes Sí, sí lo tengo El audio No, justo lo mostré Uno de los choferes También se lo mostré Y no le di mayor información Solamente le mandé Nomás Mira esta voz Nomás Le dije que me llegó Nada más Ahora Yo soy investigador De estos temas Este José Y tú sabes De que yo tengo que Tratar de hallar Una explicación Claro Y te lanzo Desde el otro ángulo Desde el ángulo De la no creencia ¿No podría ser la posibilidad Que alguien Imitando la voz Del señor Te haya mandado Ese audio Y te esté generando Una mala pasada? Pero la voz del señor Es este Es la misma O sea Es imposible De que Que alguien Pueda imitar su voz Un imitador Si yo lo conozco Si siempre hemos conversado Claro Claro ¿Quién va a hacer eso? Hacer una broma Tan fea ¿No? Tan pesada Claro Si fuera una broma Me hubiese dicho otra cosa No anda a mi casa Y otra cosa Sí, sí, sí Mira Si me permite José Vamos a hacer la pausa En estos momentos Quédate con nosotros Por favor La vamos a hacer rapidísima Quiero darte algunos alcances Lo que yo creo Y sobre todo Escuchar a nuestra especialista Margarita Torres Que está en línea Que ha escuchado tu historia Francamente Impresionante Como las que esta noche Estamos escuchando Y agradecerte Por la deferencia De confiar En RPP La voz del Perú Para contar cosas Tan personales ¿No es cierto? Vamos a hacer la pausa Queridos amigos En nuestro programa No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Y también tenemos Otra sorpresa más Para ustedes No se lo pierdan Pausa, regresamos No estamos solos Hola, soy Antonio Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La voz del Perú Ya más del más allá Es el tema que estamos Tratando esta noche A partir de los testimonios De la vida real Que han tenido Nuestros testigos Esta noche Estamos con José Que nos ha contado Una historia Francamente impactante Él tenía un amigo Un gran amigo Que era una persona Que tenía una flota De taxistas Él trabajaba para él Hacía coordinaciones Él también es taxista José Y había una gran amistad Le decía Te voy a llevar a mi tierra Este A comer el mejor caldo de gallina Que es de Huánuco Y de repente Se enferma de COVID El señor Este señor Y también José Lamentablemente Seguían conversando Seguían conversando A lo largo de estos días Pero de repente Una Veinte días después Se entera que El señor había fallecido A partir de ese momento Empezó a ocurrir una serie De eventos Muy extraños Empezó a soñar con él En el cual le decía Yo te veo a ti Pero yo no me veo No veo mis manos No veo mi cuerpo Y luego empezó a recibir Mensajes Extraños En su celular En cosas raras Que aparecía No me puedo ver En el YouTube ¿No es cierto? El buscador de YouTube Hasta que llegó un audio En el cual Él ahí No solamente repite Lo mismo Que no se puede ver Ayúdame José Pide ayuda Y a la vez Pide de que vayan A su casa Coordine con su esposa Ve temas pendientes De los taxis José ¿Estás con nosotros? Sí Doctor Bueno Este Yo sé que Esta situación A una persona Pues que Simplemente Trabaja Todos los días Con su auto Es una situación Totalmente nueva ¿Tú cómo te sientes Ante todo esto José? ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo tú te sientes? ¿Te sientes incómodo? ¿Te sientes asustado? ¿Cómo te sientes? No Me siento Un poco No sé Qué es lo que El señor estará Cómo estará ¿No? De repente Siempre es una persona Empeñosa con sus carros Hasta creo que Hasta ahorita Sigue pensando en sus carros ¿No? Por eso Claro Mira lo que pasa Yo creo que Y eso justamente Vamos a poner en breve Un momento Con nuestra especialista Lo que pasa De que Digamos Cada persona Tiene una expectativa De la vida Del futuro ¿No? Y de repente Ocurre fallecimiento O sea Personas que no están preparadas Para morir Teniendo pues muchos Sueños Proyectos Obras Pendientes ¿No es cierto? Y de repente Todo se queda Entre comillas trunco Pero solamente eso Si son personas Que no han tenido Una preparación espiritual No han creído En estos temas Yo sé que nadie Tiene la muerte pendiente Ahí pensando en eso ¿No? Pero digamos Pensando en lo que va a ocurrir Después Cuando ocurre Y esto de acuerdo A las teorías De cierto José Espiritualistas Es que Ya no tiene el cuerpo Porque el cuerpo murió Pero tiene la conciencia Tiene la mente O sea Seguimos viviendo Pero él no está preparado Para esta No se ve No se ve No se ve su mano Claro Entonces Claro Pero él está viendo Te ve a ti O sea Uno dice ¿Cómo puede ver Si no tiene ojos? Si no tiene cerebro Eso ya murió Eso ya desapareció Y está enterrado Es que Existe la posibilidad José Que el hecho de ver El hecho de sentir El hecho de tocar El hecho de querer Está más allá De tu cuerpo De la mano Del corazón No Es simplemente Otra cosa Es el espíritu El que ve El espíritu es el que toca El espíritu es el que ama O sea Eso sobrevive Y eso Aparentemente es eterno Pero hay personas Que no están preparadas Para esa nueva realidad Alucina tú Que puede ver Pero no tiene cuerpo O sea No tiene manos No tiene nada ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo prepararse Para esa nueva realidad? Y se preocupa Pero tanta Yo creo que había una relación De amistad muy fuerte contigo Y por eso logra Comunicarse contigo Pidiéndote ayuda En ese sentido ¿No? Y está preocupado Porque todo quedó Pendiente ¿No? Todo quedó En ¿No? En fa Como dicen En puntos suspensivos Su chamba Sus carros Su empresa Y es donde pide ayuda ¿No? Entonces Yo lo que creo Que habría Y eso Me gustaría escuchar La opinión De Margarita Torres Destacada a medio Sobre este tema Margarita ¿Qué piensas De lo que has escuchado? ¿Cómo podríamos ayudar A A José ¿No es cierto? Nuestro amigo Que nos está llamando Pero sobre todo Pues Al alma De De este señor ¿No? ¿Cómo podríamos orientarlo Ayudarle? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Margarita Claro Bueno Bueno Ahorita El mismo señor Tejita Nos está escuchando El que ha fallecido Bueno Él lo ha entendido Pero Es efectivamente Como tú dices Antonio Que No estamos preparados Para No hay ese conocimiento Espiritual No hay ese conocimiento De Que existe la vida Después de la muerte ¿No? Y Obviamente Esa persona No se ve Porque Quiere verse Tal cual Nos miramos nosotros Ahorita ¿No? Pero Él En el plano espiritual Está de otra forma De otra De otra De otra forma Y para él Eso es muy extraño ¿No? Y eso es lo que Lo que pasa ¿Cómo ayudarlo? Es Orando Orando Y pidiendo Por él Mandándole luz Que va Que Mandándole luz Y quizás Con esa luz Puede verse Ya totalmente Y que también Es pronta También su partida También hay un proceso De trance Donde ellos aún Tienen que Aceptar ¿No? O precisamente Que partieron Es un trance Todavía Quedas Quedas en shock Quedas en shock Es algo que Cuando no hay Este conocimiento Es algo que Te saca de cuadro ¿No? Estoy ¿Qué me pasa? Estoy vivo Si estoy muerto No sabes Cómo reaccionar ¿No? Y es un trance Es un trance En el que Uno Tiene que pasar Un tiempito Y de ahí Aceptar Porque eso es lo que pasa Tiene que aceptar Que él está Vivo Pero en otra dimensión ¿No? Eso es lo que pasa Y obviamente La familia De repente Por lo mismo Que su esposa No cree en esto Él se siente De esa forma Claro Porque ahí Si ella Si la esposa Creyese En este tema Sería un gran apoyo Porque al final La esposa Está a cargo De la empresa Sería un gran apoyo De repente El esposo Podría comunicarse Con ella Orientarla Para que sigan Adelante Con el negocio Y todo No se queda Abandonado Digamos ¿No? Claro Claro Ahí Ella le mandaría Luz Porque cuando El propio familiar Manda luz Es más fuerte Eso Y eso ayuda Claro Que la luz Que de todos Los conocidos Amigos Es buena Pero es más fuerte De alguien Que te ha querido ¿No? De un De un familiar Cercano Es más fuerte Pero bueno Sí Claro ¿Qué importancia Tiene Margarita Para digamos Ayudar A estas almas Perdidas Digamos Desorientadas ¿No es cierto? Ante una muerte repentina Ante algo Que no estaban preparados ¿Qué importancia Tiene La oración? ¿Qué importancia Tiene Hacerle una misa? ¿Qué importancia Tiene En orientarlos Hacia la luz Como quien dice ¿No? Sería importante Eso ¿Tú crees Margarita? Sí 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 Es muy importante Ahora que Que están partiendo Cada rato Muchos Entran O los familiares Entran en desesperación Entran en la negación De que no se han ido Todo Entonces Uno tiene que Mandar luz Mandar luz En su pensamiento En su Poner una foto Prender una vela blanca Y al prenderla Esa luz Enviársela Junto Con oración Oración O sea Me refiero La oración es Lo que te sale Del corazón Directo Una conversación Directa Con Dios Y con el propio Fallecido ¿No? Y decirle Que están Darles seguridad Nosotros estamos bien Que no se preocupe Que tienen que ir Al lugar donde tienen que ir Para que ellos también Se encuentren bien ¿No? Eso es lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Muy bien Y a nuestro amigo Este José ¿Qué consejo le podríamos dar? Porque él se siente Pues un poco Confundido Aturdido Por esta experiencia Imagínate De una persona muerta Que quiera comunicarse con él Que está de repente No sé Aprendsivo Con respecto a todo Lo que le ha pasado ¿Qué cosa podría hacer él? Digamos En toda esta situación Bueno Nuestros familiares Que fallecen Nos escuchan O amigos Que fallecen Nos escuchan Lo que él tiene que hacer Es hablar Hablarle Decirle Darle seguridad Sí Ya yo te voy a ayudar En la medida que pueda Igual Lo mismo hacer Y mandarle luz También Pedir por él Orar Por él Si pueden pasarle misa Pasarle misa De la forma que puedan La cosa es que sea De corazón Y de esa forma Lo pueden ayudar Lo puede ayudar ¿No? Y de esa forma También El propio señor José Se va a sentir Más tranquilo También Claro Claro que así Bueno José Gracias Margarita Quédate con nosotros todavía Vamos a conversar con José José ¿Me escuchas? Sí señor Soy Entonces La persona Digamos Que le faltan luz Entonces No se pueden ver Entonces Claro Porque La persona Quiere ver su cuerpo Pero ya no tiene cuerpo Porque tiene ese espíritu Tiene que comprender Esa nueva situación Y no desesperarse Y para eso Hay que hacerle misas Hay que orar mucho En tu caso Yo creo que Tú podrías orar mucho Es una persona Con la cual Él tenía una relación ¿No es cierto? De amistad muy fuerte Y por eso Que te he comunicado contigo Claro Con mi papá Con mi mamá también Claro Si pudieran orar Si la familia de él Por ejemplo Pudiera hacer una misa Para todos orar Eso ayudaría muchísimo A que él Poco a poco Comprenda su nueva situación No se desespere Esté tranquilo Y vaya a hacer Lo que dice Hacia la luz De esa manera Poco a poco Él va a ir comprendiendo La situación Y al final Simplemente Es estar en un En un nuevo estado Sigue vivo Pero de otra manera ¿No? Y comprenderá Que la conexión Con sus seres vivos Va a seguir siempre Con sus amigos Con su esposa Con sus familiares Contigo mismo ¿No? Pero ya no Desde la desesperación ¿No? Desde estar confundido Sino desde la comprensión ¿No? Desde el amor Bueno José Muchísimas gracias Gracias por haber estado Con nosotros Un fuerte abrazo Gracias Gracias amigo Bien Vamos a hacer la pausa En estos momentos Queridos amigos Y tenemos un tercer Y último testimonio El cual Es tan impactante Como lo demás Pero este ya Es de otra manera También A través de una comunicación Telefónica Hacemos la pausa Hacemos la pausa Y ya regresamos aquí En No Estamos Solos A través de RPP La Voz del Perú Quiero saludar Muy afectuosamente A todos nuestros oyentes A nivel nacional A los legionarios Nes Nes No Estamos Solos Gracias por su increíble audiencia Ustedes saben El día de ayer Hicimos un programa Pues muy Muy interesante Transmitiendo aquí Desde Washington D.C. Estamos en los Estados Unidos Estamos Con el tema De que nos acercamos Justamente A transmitir Por Por un La presentación De este informe En cierto Por parte del Pentágono Al Congreso De los Estados Unidos Acerca de La fenomenología OVNI Lo que se llama Los UAP Ahora se llaman así Fenómenos aéreos No identificados Bueno En español FANI Fenómenos aéreos No identificados Pero En inglés UAP Y que yo creo Que eso va a ser Un testimonio Muy muy interesante Y yo invito Yo he grabado Este Un reporte Justamente Frente a la Casa Blanca En las afueras De la Casa Blanca Y otro reporte En las afueras De El Del Capitolio Lo que se llama El National Mall Digamos ¿No? Entonces Ambos videos Ustedes lo pueden ver También Como no En mi cuenta En el En YouTube Que es Antonichoy Oficial Antonichoy Oficial Está colgada Ambos videos Muy bien Es un tema Esta es la noche Estamos tratando Llamada del Desde el más allá Y estamos con Lucero Lucero de San Borja Que también tiene Una historia Igual de Increíble Y apasionante Hola Lucero ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal doctor? Bueno Lucero A ver Cuéntanos En tu caso ¿Cómo sucedieron Los hechos? Sí Le comento Fue Por el año 2015 Yo en esos momentos Era practicante De contabilidad De un estudio Contable Entonces Había ingresado Y pues Lo normal No Me empieza a conocer A las personas Y ya es un par de meses Y bueno Todos los contadores Que ahora Escuchan el programa Saben que En marzo Es un tiempo Bastante difícil Para los contadores Porque tenemos Que hacer la declaración Jurada anual Y usualmente En marzo Casi siempre Se quedan Pues A hacer horas extras No poner todo En orden Para la declaración Bueno En esa noche Fue muy peculiar Porque Les creo un poco Yo Cada quien Cada contador Teníamos Nuestro propio Escritorio Y nuestro propio Teléfono Para hablar Directamente Con los clientes De las cuales Nosotros llevamos La empresa Y Eran alrededor De las 8 O 9 De la noche Cuando Sí Cuando Llamas A mi teléfono De mi escritorio Y me preguntan Sobre Una persona En especial Un hombre De un señor Entonces Yo como No sabía Dar explicación A alguna Pensé En algún momento Que me estaba olvidando De alguien De la oficina Pero yo era Bastante Pues no Entonces Como no conocía Muy bien A todos Le pasé A la compañera A mi compañera Que me estaba ayudando En ese momento Y le dije Amiga Me están preguntando Por tal persona Y es una señorita De claro Dice que Le han llamado Hace poco Porque quiere Una información O sea La persona Que ha llamado Desde mi teléfono Quiere una información Sobre un servicio Pero era de claro Entonces ella me dice Pásame el teléfono Me dice Pero Cuando le dije el nombre La vi Súper desorientada Se puso pálida Y le pasé el teléfono Y ella habla Y le dice Sí Este ¿A quién busca? Y le habrá Dicho lo mismo Que a mí No Mira que Busca esta persona Que me ha llamado Porque quiere Una información Del servicio Y claro No sé Que ni siquiera Recuerdo el servicio Lo que sí recuerdo Era que Buscaba esta Esta persona Entonces Claro Mi compañera Le dice No señorita Esta persona Ya no La voraca Y bueno Dijo muchas gracias Y me devolvió el teléfono Y colgué la llamada Entonces yo Disculpa que interrumpa Lucero 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 Disculpa que interrumpa Claro Esta llamada de claro Llegó a tu teléfono Pero lo que quería preguntarte es Supuestamente Alguien O este señor Que tú no conocías Utilizó tu teléfono Para llamar a claro ¿No es cierto? Así es Así es Había pedido Información Desde mi teléfono Pero era imposible Porque yo he tenido El teléfono Todo el rato O sea yo lo tengo En mi escritorio Nadie Nadie se quita el teléfono Porque cada quien Tiene su propio móvil Así es Entonces La Este Al ver la cara De mi compañera Que estaba En mi espalda Le dije Este ¿Qué ha pasado? Le digo ¿Qué ha usado Un teléfono? O No sé ¿Qué ha pasado? Porque la vi súper mal Claro Entonces Ella Este Me mira Y se sienta A la sencilla ¿No? Y me dice Mira Lucero Lo que ha pasado Es que han llamado Buscando A un señor Que antes Laboraba acá Y yo le digo Sí O sea Eso sí entiendo Pero tu cara Me dice otra cosa Y yo Te ves Vaya Me dice No quiero Este Sucede que este señor Ha fallecido Y yo le dije ¿Qué? ¿Cómo que un señor Que ha fallecido Ha llamado Desde mi teléfono Pidiendo información Y bueno Y bueno Ahí me cuenta La historia De que esta persona En sí Laboraba En el estudio Contable Brindando el servicio De limpieza Y De limpieza Ya El señor Era Era de limpieza Hacía No todas las cosas Y que Muchos años antes Ya había fallecido Y lo que pasaba Era que El señor Una peculiaridad Que yo quería comentar Es que para ese momento Yo tenía un par de meses Que había entrado Y el estudio contable Se quedaba En el tercer piso Tercer y cuarto piso Era el estudio contable Cuando yo ingreso A ese sitio Tenía que subir Las escaleras Y había una especie De puertita Y Yo cada vez O sea Las primeras veces Que yo subía Era bastante silencio En esa parte Y siempre escuchaba Que algo Como dentro De esa casita Esa puertita Sonaba Y me dediqué No sé Y por miedo O qué cosas Me dediqué Siempre Que subía A como que Talarear algo Para que se Pudiese escuchar Mi propia voz ¿No? Y Esto Esto no lo he dicho A nadie Ni siquiera A mi compañera Ella Ella me comentó De que Esta persona Que laboraba Ahí En los últimos Años de su trabajo Había sido detectado De cáncer Y que El señor Pues necesitaba Un tratamiento Y se encerraba En el coquito De servicio Como para Soportar el dolor Y todo eso ¿No? Y A mi la verdad Que me pareció Bastante Como que relacionarlo A con razón Relacionar Sí Y eso Claro Y eso no le quise comentar A ella Porque creo que No sé Yo recién había llegado Tal vez no tenía Tanta confianza ¿No? Confianza No se lo comentó Pero Sí Sí Pude relacionar Esa parte Y bueno Ella me comentó Que a pesar De que los dueños Le habían Brindado la ayuda A esa persona Él no la quiso recibir No sé ¿No la quiso recibir? No No quiso recibir La ayuda De los gerentes De la empresa No quiso Hacer nada Quiso Morir Se podría decir De cáncer Pero a la vez Quería seguir Laborando Y eso Fue tan triste Y bueno Me resultó Súper curioso Que haya llamado Desde mi teléfono A querer pedir Un servicio Y era Era eso El motivo De Porque mi compañera Se puso Súper blanca La vida Claro ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué año ocurrió Esto, este lucero? 2015 Y ya para ese año Mi compañera Me dijo Que había Había el señor Fallecido hace mucho Y había otra persona En limpieza Y todo Pero Fue bastante curioso Esta anécdota ¿No? De que Se recibe A un Un pedido de servicio Sí, bueno En realidad Yo creo que Esa anécdota No solamente Fue curiosa Sino Siento que te ha impactado ¿No? Porque siento que Al contarlo Tú todavía sientes El nerviosismo De algo que ocurrió Hace seis años Este lucero ¿No? Sí, la verdad Que bastante Bastante nerviosa Me daba mucho escalofríos Contar esto Y sobre todo Este Recordar Este detalle Que le decía Que cada que yo subiera Las escaleras Tenía que hacer Talareando algo Incluso los jefes Me decían Siempre que te debo subir En las escaleras Pasas feliz Pasas Este Cantando Pasas feliz No feliz No, pasas asustada Sí O sea Pero no le podía Yo decir eso A mis jefes Y si con todo el miedo Del mundo Pasaba cantando Me decía Tú Te vas a cantar Algo No, le digo Este Vengo feliz al trabajo ¿No? Tenía que decirles Vengo muy feliz al trabajo Tú no venías feliz O bueno Podría ser que venías feliz Pero además Estabas aterrorizada Con lo que estaba sucediendo ¿No? Sí pues La verdad que lo que buscaba Con mi voz Era que se oigan Nada más mi voz Y no escuchar nada Porque tenía que pasar Obligatoriamente Todas las mañanas Por esa puerta Y escuchar Que había sonidos ahí La verdad que Me daba mucho Ay Estoy súper Ahorita Con todos los escalofríos Del mundo Contando esto Y relacionándonos ¿Sigues trabajando ahí Lucero? ¿Sigues trabajando ahí? No No Ya no Ya Yo ya no laboro ahí Ok Bueno Muy bien Bueno Y quiero agradecerte Profundamente Haber compartido Esta experiencia Vamos a Y gracias por agradecerla Y bueno Sí pues Utilizaron tu teléfono Lucero Para pedir un servicio A la línea telefónica De repente Y somos vamos a especular Él también descubrió O no se enteró O no comprendió Su nueva situación Y lo que quería Desesperadamente Era comunicarse Pero utilizó tu teléfono Lucero Muchas gracias Gracias por compartir Tu experiencia Un fuerte abrazo Y tranquila nomás Tranquila Ya pasó Ya pasó Ya pasó Muy bien Vamos a la pausa Queridos amigos Y regresamos Con los comentarios De nuestra invitada De esta noche Margarita Torres Para ver En realidad ¿Por qué puede pasar eso? ¿Pueden tomar nuestros teléfonos? Y a través de ellos Comunicarse Desde el más allá Hacemos la pausa Y ya regresamos No estamos solos Hola Soy Anthony Choy Y este es tu programa No estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Bien queridos amigos Estamos entrando Al bloque final De nuestro programa Y estamos con Margarita Torres Hasta Arequipa Ella es una destacada Medium Y ha tenido muchas experiencias También sobre estos temas Bueno Margarita Este último testimonio Abre otro ángulo Del tema ¿No? Este De que utilicen Nuestros teléfonos Para comunicarse ¿No? Con otras personas ¿No? Qué interesante Esta experiencia Margarita Sí Sí Muy bien ¿Aló? Sí Te escucho Te escucho Sí, te escucho Te escucho Ya Sí Te escucho Muy interesante ¿Aló? Aló Sí, te escucho Margarita Te escucho Se está intercidiendo Una voz Sí Sí Parece que hay Una voz que está ahí Pero ya creo que ya Antemate Ya se ha superado Ya se ha superado Bueno Ya Te decía Te decía Acerca de que ¿Qué piensas de esta situación? De que puedan utilizar Nuestro teléfono Nuestros teléfonos Para poder comunicarse ¿No? Imagínate Claro Claro Sí Mira Lo que pasa es que Nosotros Bueno En todo el planeta Hay ondas Obviamente que nosotros No podemos ver las ondas Claro Y están en una frecuencia Que los espíritus Pueden alcanzarlos Están en una frecuencia Y es por eso que Muchas veces puede Sucede en estos casos ¿No? Que pueden Interferir la onda En este caso De la telefonía Y hacer este tipo De llamadas Sí Claro Porque al final Si se supone que Los espíritus O todos somos espíritus Somos de energía Podríamos también Interferir Y eso es cierto Porque yo he tenido Muchos casos En los cuales Se han metido A veces En conversaciones En la computadora En los celulares En las tablets ¿No? O sea Es impresionante eso O sea Eso abre todo Un Toda una posibilidad De que en el futuro Se puede Eso quería preguntarte Ya como La parte final De nuestra conversación Margarita Y agradeciéndote Profundamente Tu participación En mi programa De que tú crees Que algún día Por todas las historias Que hemos escuchado Esta noche Podrá haberse Podrá realizarse Una comunicación Con el más allá Con los fallecidos Con los seres queridos Que se fueron Ya sea Guasapear O llamar por teléfono ¿Qué piensas tú Margarita? ¿Algún día Podrá ser eso Una realidad? Yo creo que sí Mira Les cuento a todos Que ahorita En la actualidad Existe en Brasil Una estación Una estación Transmisora Liderada En la actualidad Por Sonia Rinaldi Donde ellos Hacen experimentos Y se comunican Con el más allá Especialmente Justamente Por teléfonos Computadoras Televisores Donde captan Imágenes Y sonidos De espíritus Que se presentan Y por el lado espiritual Está liderado Por Chico Javier Que es un gran Medio brasileño Nicola Tesla Tomás Edison Y el espíritu También de André Luis Todos ellos Trabajan en conjunto En el plano espiritual En una Especie de De ciencia ¿No? Tratando justamente Esto Para que nosotros Acá en el planeta Tierra Podamos captar A nuestros Familiares Obviamente ya Sin la ayuda De los medios Ya que sea Algo más Directo ¿No? Ok O sea Si ya están haciendo Como tú dices Experiencias en el Brasil Sí Fíjate Yo Aquí donde estoy En los Estados Unidos Estoy muy cerca De la Universidad De Duke Y la Universidad De Duke Realizó En la década De los 70 Investigaciones También de este tipo ¿No? Que luego Se considera Invenciones Paranormales Y ellos Fueron los pioneros Hay un instituto Inclusive al respecto Bueno Pienso visitarlo Quizás en los próximos días Que ya hace más de 30 años Realiza investigaciones De ese tipo ¿No? Entonces Sí pues Yo creo que Margarita Tarde o temprano No solamente Las medios Como en tu caso Van a poder comunicar Con el más allá Sino van a haber Tecnología Aparatos Redes sociales Que lo puedan hacer Margarita Torres Muchas gracias Gracias por haber participado En mi programa Y por favor A las personas Que de una manera Quieran contar con tus servicios De media unidad Tengo entendido Que tú haces esta comunicación Cuando vas allá ¿A dónde podrían recurrir? Llamar por teléfono O ver en tus redes Margarita Sí Me pueden ubicar Al WhatsApp Al 98 68 74 064 También pueden entrar En mi página Como Medium Margarita Torres Todos los viernes A las 8 de la noche Transmito en vivo Sobre estos temas De espiritualidad Bueno Repito Mi número Es 98 68 74 064 Ahí me pueden ubicar Muy bien Margarita Muchísimas gracias Por habernos acompañado A escuchar los testimonios Y darnos tu opinión Que creo que es muy importante Gracias Margarita Un fuerte abrazo Hasta Arequipa Muchas gracias Hasta luego Bien Queridos amigos Ya no hay tiempo para más Nos estamos despidiendo El día sábado Tuvimos un programa Interesantísimo Vamos a seguir con el tema De la desclasificación OVNI Por parte del gobierno Norteamericano Muy importante Y esta noche Este tema Allá de otro ángulo Llamadas Desde el más allá Por mi parte Solamente hay que decirles Muchísimas gracias Por su inmensa sintonía Estaremos preparando Nuevas aventuras Nuevos viajes Nuevas investigaciones Sobre estos temas Que a ustedes les gusta Los misterios Solamente hay que decirles Expandan sus conciencias Abran sus corazones Y no se olviden Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Aquí y no estamos solos A través de RPP La Voz del Perú Nos vemos el próximo fin de semana Dios mediante Chau amigos RPP La Voz del Perú